Decíamos que para la escuela sería muy importante la creación de proyectos que abarquen la actividad física y que sean integradores, que abarquen no solamente la parte de los chicos y docentes, sino los padres y la comunidad en general, y que puedan hablar y recomendar la infinidad de beneficios que tiene la actividad física, no solo en los niños, en la parte física, que sea un desarrollo totalmente normal, que se desarrollen los músculos, los huesos, todo el cuerpo en general, sino que también la actividad física al niño le trae muchos beneficios psicológicos, le da una mayor autoestima, le genera un... por ahí le da la facilidad a la integración social con los otros niños, con otras personas. La verdad que los beneficios de la actividad física son infinitos. Por ahí estaría bueno que a los docentes se los forme, se les comente de esos beneficios y ellos mismos se los vayan haciendo a la comunidad y principalmente a los niños, para que estos niños sepan que además de que se están divirtiendo a la hora de hacer actividad física o algún deporte, también están haciendo algo por su propia salud y por su propio futuro, que le va a beneficiar en toda su vida y le va a generar una vida totalmente saludable. ¡Gracias!